Hola, bienvenidos al restaurante Fernando III en Obarco de Valdehorras. Les presentamos uno de nuestros platos típicos, cabrito al ajillo aromatizado con godello de valdehorras. Ingredientes, cabrito, si es posible que sea tierno, entre 5 y 6 kilos, ajo, sal, pimienta blanca, pimientos de la comarca y patatas de la comarca. Frito en la sartén, una vez que está casi frito, se le quita el aceite, se le añade el ajo, la sal, la pimienta blanca y el godello de valdehorras. Se flamea todo y cuando el ajo esté ya dorado, se retira. Se presenta en un plato blanco grande con los pimientos fritos y las patatas fritas de la comarca.